en el país, más de 1.200 municipios fueron afectados por la reducción de recursos de ramo 33, destinado al combate a la pobreza extrema. En la asignación de recursos fue considerada la base de datos del INEGI, pero las cifras de población no son acordes a la realidad. Esto provocó que el presupuesto federal para el combate a la pobreza extrema bajara 30% y que muchos de los proyectos de obras municipales estén en peligro, pues algunas de ellas podrían no realizarse debido a la reducción de recursos. En el ramo 33 del punto 3, los municipios manejan algunos conceptos que tienen que ver con el mejoramiento de vivienda, infraestructura escolar básica, agua potable y otro tipo de obras, por lo que la disminución de fondos afecta gravemente el desarrollo municipal y por ende el de los estados. Es por eso que se deben revisar esos indicadores y las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestarias. Se debe cambiar la fórmula para la distribución de los recursos, una fórmula que debemos impulsar los diputados federales junto con los gobiernos municipales y los gobiernos de los estados. Estoy convencida que la política moderna es la que mejor responde a las necesidades de la sociedad. Por eso, los diputados tenemos una gran responsabilidad, debemos hacer frente común y legislar para dotar de mayores atribuciones legales y económicas a los municipios y contribuir con esto al desarrollo del país. Por eso, los diputados federales apoyaremos e impulsaremos un fondo de contingencia para la infraestructura social de más de 6 mil millones de pesos para los estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo 3, fondo de aportaciones para la infraestructura social del ramo 33, aportaciones federales del año fiscal 2012 con respecto al 2011. Convocamos a este foro de federalismo municipal escenario entre diputados, presidentes municipales, instituciones federales y organizaciones para que luchemos juntos por los recursos federales que pueden hacer posible un mayor desarrollo social en los municipios de México. Muchas gracias por su presencia, les damos la más cordial bienvenida a todos los alcaldes del país que hoy están aquí presentes, vamos a tener tres exposiciones con las tres temáticas que se plantearon desde un principio y tendremos después una ronda de interacción entre los diputados, las organizaciones que nos van a exponer y podremos plantear aquí todas las inquietudes que desde los alcaldes y los diputados se tengan y podamos hacer frente común en estos trabajos y llevar a buen término este foro. Muchas gracias por su presencia y les pediría que nos vayan pasando en el transcurso del foro los nombres de los alcaldes que nos están acompañando para irnos saludando y le pediría también a la licenciada Celi Martínez Camacho, directora general de planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, que nos acompañe por aquí para que nos exponga el tema que ocupa que es el de federalismo escenario, los recursos municipales y los programas federales.